Hay un balance altamente positivo, en los primeros días de este año hemos tenido la oportunidad de dialogar con el Ministro de Transporte. Hay todo un proceso de reformulación de subsidios y de tarifas a nivel nacional que obviamente a nosotros nos interesa que la ciudad de Paraná sea tenido en cuenta porque durante los últimos años ha habido un desbalance muy significativo frente a otras ciudades del interior y concretamente lo que nos interesó es avanzar en el posible financiamiento de algunas obras que nosotros queremos desarrollar en la ciudad de Paraná. El Ministro se mostró abierto, obviamente hay un proceso de reformulación de presupuesto, de fuente de financiamiento, pero nos abrió las puertas para continuar trabajando en los proyectos ejecutivos que venimos en desarrollo durante todos estos meses, ya orientado concretamente a obras tangibles con una planificación y con un posible financiamiento. Dentro de este Ministerio no solamente se lleva adelante la política de transporte respecto a los subsidios, sino también se puede buscar el financiamiento para desarrollar obras de transporte que Paraná necesita y que obviamente nosotros vamos a gestionar. Nosotros también tenemos una visión de obras que pueden ayudar, contribuir concretamente a veces son micro soluciones, pero sí soluciones al fin para tener un transporte público de mayor calidad y de eficiencia. Sobre eso tenemos que trabajar en muchos aspectos y obviamente la obra de infraestructura es un aspecto saliente. Un balance sumamente positivo, primero porque encontramos un Ministro total y absolutamente predispuesto a atender al interior del país, lo cual es muy importante. Conocedor evidentemente de la situación del transporte, planteamos cuál es la situación de Paraná y hemos acordado seguir trabajando en conjunto con una serie de proyectos que estaremos presentando de manera tal que primera reunión sumamente positiva.